Hola, Olga. ¿Cómo andas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bienvenidas. Bueno, gracias por recibirnos. Vamos a charlar. Dale. Contanos, Olga, ¿hace cuánto están viviendo en la zona y hace cuánto están a cargo del almacén? La familia Francou viene en 1907 para construir el almacén. Y desde entonces se queda en la zona, por lo menos alguna parte de la familia. El almacén, digamos, siempre estuvo abierto, siempre en la familia. Sigue funcionando como almacén, porque nosotros nunca en realidad pensamos que íbamos a hacer un atractivo turístico. En realidad nunca tuvimos idea de lo que teníamos. Lo que nos descubren son los chicos de la Oficina de Turismo de Villa Elisa. Ellos conocían el lugar y son ellos los que nos entusiasman a trabajar con turismo. Era el almacén viejo, digamos, pero ellos lo pusieron en valor. ¿Qué les aportó a ustedes formar parte de este grupo de entrar en lo que es todo el turismo? Porque en principio era un almacén de ramos generales y ahora recibir turistas es otra cosa. Sí, sí, sí. Va cambiando la actividad, digamos. Y hay que adaptarse a esos cambios, pero el balance es muy positivo. ¿Para el turismo hace cuánto que están? Tres años y algo hace que empezamos con el turismo. Empezamos tímidamente y bueno, y ahora es como que aparte ya vas tomando confianza, vas agregando cosas. Cuando nosotros empezamos a trabajar con turismo, nosotros no podíamos creer que de pronto nos lleguen 30 personas y haya que preparar meriendas o desayunos y no sabíamos para qué lo íbamos a correr, ¿no es cierto? En un primer momento. No pensábamos que íbamos a trabajar así ni que el almacén iba a ser tan famoso. Con Silvana, la chica que trabajamos juntas, ella decía, bueno, con que venga dos o cuatro personas por semana está bien. Bueno, el año pasado tuvimos 3.500 personas. Aquel que entra al almacén, ya sea para venir, comer una de las picadas, tomar el té, ¿con qué se encuentra? O sea que es muy normal ver que está la gente del lugar tomándose algo después de que trabajó o que viene a hacer las compras, pero queremos conservar eso. No queríamos que el almacén deje de funcionar como almacén, queríamos el almacén agregándole turismo para seguir conservando ese espíritu que tenía el almacén. El edificio está original, hemos encontrado baúles con documentación. Estaban los títulos, que estaba toda la parte de contabilidad, ¿no es cierto? Toda esa parte. Han venido los de patrimonio de la provincia y nos han declarado interés cultural. Yo siempre digo que esto es como que estaba predestinado a ser así. Que los abuelos hayan sido tan cuidadosos para ir a tener dos baúles y que ningún libro esté picado, ningún libro le haya entrado una polilla. Abrir el primer libro y encontrarme con que el abuelo, mi abuelo, fue el primer cliente del almacén del abuelo de mi marido. Pero son cosas fuertes que te pasan. Lo que formaba parte del almacén también era el sótano. Bueno, el sótano imagínate cómo estaba. Así que bueno, nos pusimos manos a la obra y es otro lugarcito que perteneció al almacén y que podemos visitar. Si inaugurábamos el sótano teníamos que tener algo que sea significativo. Eso no significó otra de las cosas más, hacer una marca nuestra para lanzar los productos que nosotros elaborábamos, ¿no es cierto? Yo siempre digo que en cuanto a los grupos de turismo no hay que ser egoístas, no hay que ser mezquinos. Para mí es lo principal. No hay que tener celos con los demás, sino integrarte. Solo no hacemos nada, en el conjunto se puede. No hay que tener celos con los demás. 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 Gracias por ver el video.